Hola, saludos colegales desde Barcelona. ¿Qué tal, amigos y amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenido a vuestro canal de YouTube a ver Gil Planeta Deporte. Para un día más comentar la naturaleza deportiva a modo de píldora de opinión. Hoy corresponde hablar de la Champions League. ¿Cómo no? Se disputó ayer, principió en la fase de octavo de final. Hubo dos partidos interesantes. En tierras danesas jugaba el City de Pep Guardiola y cumplió el papel ganando por un gol a tres. En el otro partido se jugaba el Real Madrid frente a un equipo de la Bundesliga, concretamente el RB Leipzig. Y allá también ganó por un gol a cero. Pero este partido no está asiento de polémica. De hecho, es lo que ocurre cuando juega el Real Madrid, que no puede evadirse de la trifulca y del escándalo. Pues ayer ocurrió más de lo propio. Corría al minuto dos de juego, un balón rematado por Sesco, un rechace que remata a Sesco a la red. El gol parece claro. El Inier levanta la mano. Parece ser que levanta por un fuera de juego. El fuera de juego no es. Pero lo que sí se advierte en una segunda y tercera repetición es que hay un delantero que toca la espalda. No empuja, toca la espalda del Unín. No le perjudica para nada. No intervino para nada la acción para propiciar el gol. Ni mucho menos. El gol era inobjetable. Pero el árbitro sanciona. No sabemos si sanciona ese fuera de juego inexistente o ese minitoque de nada. Y bueno, pues contra la opinión mayoritaria de todo el mundo y la incomprensión del público aficionado en general, pues anuló el gol. Ya una vez más el partido ya empieza adulterado. Después hay que reconocerlo. El Madrid compitió con eficacia y el partido fue distraído. Pudieron marcar unos y otros y el resultado final es 1-0 a favor del Real Madrid. Consecuencia de una acción individual de gran calidad de Brahim Díaz que salva tres contrarios para enviar un disparo angulado al palo largo. Imposible para el portero. El gol no recordó esos goles que estaban acostumbrados a ver marca de la casa, marca de Leo Messi. Un gran gol de Brahim que luego a más a más se lesionó y tuvo que dejar el terreno de juego por un problema en el gemelo de la pierna derecha. Pues bueno, el escándalo estaba servido. No hubo esta jugada tan decisiva de inicio del partido, sino que además hubo otra segunda. Hubo otra segunda en una acción criminal de Dani Carvajal, de las que acostumbra hacer y que aquí también en Europa, como en España, pasó de Rosita. Fue una entrada salvaje al joven Xavi Simons, del que ya tenemos noticias en Barcelona porque pasó por el club. Inclusive se rumoreaba una posible vuelta del chaval holandés. Pues este recibió la caricia de Carvajal, pero es que no solamente tenía que ser tarjeta roja, es que ni fue ni roja ni amarilla. Ni fue amonestado siquiera, como si no hubiera pasado nada. Algo realmente increíble. Este árbitro, Bosnio, Paul van Boekel, es el mismo que el año pasado, el año pasado un partido también de Champions League en la fase de grupos, la fase inicial que el Barcelona lo pasó. Frente al Inter de Milán, le escameteó un penalti claro que podía haber sido decisivo para la suerte y de superar esa fase de grupos, cosa que no consiguió porque ese penalti no lo pito. No quiso atender esas manos clarísimas de la defensa interista. Al Real Madrid la arbitraba por primera vez. Y el Real Madrid, imagino que Florentino estará encantado de que este árbitro figure en la lista de los que frecuenten los arbitrajes a favor del Real Madrid. Realmente, el Real Madrid, así se superan las crisis. Todos los equipos pasan baches, pero el Real Madrid lo podría haber pasado frente al colista que no gana un solo partido de Almería, que perdía 2-0 en su propia casa. Pero bueno, cuatro divisiones arbitrales, una, dos, tres, cuatro, dieron al traste las ilusiones del equipo almeriense. Es decir, que el Madrid juega con un colchón de seguridad, con una red protectora. Y cuando ocurre ese bache que las cosas no funcionan, los futbolistas no les salen las cosas, siempre está el árbitro reparador para arreglar las cosas y volver a la normalidad. Realmente, como diría Núñez, siempre sale el 36 con el Real Madrid. Claro, ¿qué hubiera pasado? Estos son conjeturas, son hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si el Real Madrid encaja ese gol? Bueno, que lo encajó. Si se hubiera dado validez a ese tanto legítimo y hubiera tomado la delantera el equipo olemán, pues hubiéramos visto otro partido. A lo mejor el Real Madrid va por un empate, descuida la defensa y encaja un segundo gol. Historias diferentes. Vete a saber lo que realmente el árbitro nos privó de ver esa posibilidad. Al Real Madrid, si encima que tiene un equipo muy físico, jugadores técnicos de gran calidad, le dan estas ventajas, pues apaga y vámonos. Esto es lo que pasó ayer. Hoy juega en Donostia, en San Sebastián, el equipo local, la Real Sociedad, que se enfrenta al PSG de Luis Enrique. Será un partido apasionante y que seguiremos. El otro partido juega el líder alemán, el Bayern de Múnich, líder del año pasado, que no en este curso. Mañana comentaremos este partido y esperemos que se jueguen en orden a la máxima deportividad y no pasen fiascos como el de ayer en el Red Bull Arenas, que realmente fue una vergüenza ajena que sufrimos todos los deportistas. Amigos, hasta mañana.